Y yo te quiero, baby, devorar Tú eres mayor y yo soy menor Pero vamos a probar Que yo quiero contigo y tú también Contigo yo me gasto la vacía Siempre ya quedo una noche Conmigo en el coche o en el motel En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor Cae en la noche y empiezo el bellaqueo Lo que traje son botellas y un poco de perreo Se nota que le gusta el plin plineo Lo que hilaste en la muñeca Ese culo es mi trofeo Y eres pervertida Siempre se queda en el top, ya sabía Cuando yo la pongo en pose, atrevida Y tú te pones encima, encima ella Y eres pervertida Siempre se queda en el top, ya sabía Cuando yo la pongo en pose, pose Encima, villa En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor Que tú eres mayor, venía a los UCI En su ropa interior, traje una UCI Se puso colorada Cuando se la puse Colombiana En un minicum Tiento esa pose Baby, mátame Ya es el punto más caliente Yo te elevaré Yo te advertía Que si tú me probabas Quiero hacerlo, vio mía Pero cuando tú quieras Nos vamos de huida Y le damos una vez más En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor En un carro prendido, tu rompe interior Tú eres salvaje, me gusta color Baby, tú me buscabas desde el superior Y yo de chamaquito haciéndote el amor DJ fans, on the beams Pegasdeon orden, tu rompe輸 Puttarao lo su varit Le dame, tú me buscabas desde el superior Codele Tierra El que różne El Street